Los finales en su amplia mayoría suelen tener expectativas muy altas, ya que literalmente es como va a finalizar una obra, haciendo que gracias a esto mismo si el final no cumple con las expectativas muy probablemente genere polémicas. Un claro ejemplo de lo que estoy hablando sería el manga de Shingeki no Kyojin, ya que hasta el día de hoy muchas personas se quejan que el final fue uno muy malo, pero en fin como debe de ser obvio el manga que voy a hablar el día de hoy pasó por lo mismo. Y antes que me lo comenten, no, no tiene nada que ver con quien al final se quedó con el protagonista, ya que eso lo hablé la semana pasada, sino que lo que aquí pasa es en sí la estructura del final que tiene. Pero en fin antes de entrar en materia tienen que saber que este video contiene muchos spoilers sobre las quintillizas, así que si no estás al día con el manga tienes que saber esto. Otra cosa que me gustaría comentar es que se vea en el video de la semana pasada, ya que este va a complementar muchas cosas que voy a decir a lo largo de este video. Ahora bien con todo eso ya aclarado hay que ver el por qué yo digo que las quintillizas tuvo un pésimo final. Pues bien para que ustedes me entiendan de una mejor manera hay que ver qué fue lo que trató el autor con el cierre de su obra. Pues bien por lo que yo puedo ver puedo interpretar que lo que trató el autor al final de su obra es que cada una de las cinco hermanas tuviera algún tipo de oportunidad de quedarse con Furtado. Y la verdad tengo que decir que esta me parece una gran idea, ya que siempre al hablar de la historia siempre se jugó con el hecho de que nunca se dio indicios de quién podría quedarse con el protagonista al final de la obra. Ahora bien gracias a este último comentario puede que muchas personas estén confundidas, ya que de manera literal este video trata de explicar el por qué el final de las quintillizas fue malo. Pues a todo esto tengo que responder que la idea me parece buena pero muy pésimamente ejecutada, ya que cerrar en esos momentos era muy apresurado, ya que vi algunas que todavía no se habían acercado demasiado a Futaro, o en el caso de Chika no habían aparecido mucho en el manga. De que miren en este mismo arco se dejó muy explícito que Itsuki solo era una amiga de Futaro, y la verdad en narrativa tengo que decir que me pareció bien, ya que hasta esos momentos Itsuki no era muy cercana a Futaro, haciendo que tenga mucho sentido que esta sea la conclusión de la relación que ellos sostienen. Ahora bien por el final que tuvo eso no fue una buena idea, ya que gracias a que se aclaró que ella solo era una amiga, se eliminó la opción de que ella tuviera algún tipo de probabilidad de quedarse con el protagonista, haciendo que gracias a esto mismo solo con ella se eliminara la opción de que todas tenían algún tipo de probabilidades de quedarse con Futaro. Pero la cosa no acaba ahí, pues como lo comenté hace poco, Ichika había perdido mucho protagonismo en este mismo arco, ya que ella se quería centrar en su carrera de actriz. Ahora si nos pasamos en el lado de Yotsuba pasa algo similar, ya que a pesar de que se podría decir que si tiene más protagonismo en este último arco, el problema con ella es que siempre se sintió como una amiga, haciendo que gracias a esto mismo que acabo de comentar, a muchos no les terminó gustando que ella terminara ganando, provocando por esto mismo que el final quedara aún peor. En fin, ahora tocando el tema de Nino y Miko, tengo que decir que al menos en mi apreciación podría decir que Futaro no le molestaba tanto la idea de salir con una de estas dos. Pero en fin, ahora con todo esto dicho, puede que algunos estén pensando que lo que yo trato de decir es que el final no debió centrarse en que todos tuvieran algún tipo de oportunidad con el protagonista, y que solo se centrará en que Miko o Nino terminaran saliendo con él. Pero la verdad es que no pienso de esta manera, ya que sí, es verdad que acabo de decir que me parece que Futaro no le molesta la idea de salir con Miko o con Nino, pero ahí está el asunto, estoy diciendo que no le molestaría, pero no en sí que esté enamorada de alguna de ellas dos. Haciendo que mi apreciación, al menos en ese arco, no hubiera terminado con ninguna de las cinco, ya que a lo largo de la obra y ni siquiera en ese último arco, se dejó explícito que el protagonista teniera algún sentimiento amoroso hacia alguna de las quintillizas. Haciendo que gracias a esto mismo, sea quien sea que haya terminado ganando, hubiese terminado mal. Ahora bien, gracias a todo lo que he comentado a lo largo de estos minutos, podrán entender el por qué considero que este fue un mal final, ya que a pesar de que su estructura es buena, incluso me atrevería a decir que fue la mejor manera que pudo terminar esta obra, pero lo que pasa aquí es que fue pésimamente ejecutado, ya que Futaro no tenía ningún sentimiento amoroso hacia ninguna de ellas. Ahora bien, para no dejar este video tan corto, ahora respondamos la pregunta si este final tiene algún tipo de arreglo. Pues bien, luego de pensarlo un poco, yo diría que sí lo tiene, de hecho hay dos opciones. La primera sería respetar todo lo que pasó en el final de la obra y otra completamente diferente. Pues bien, con el tema de respetar lo máximo posible el final que tuvo las quintillizas, tengo que decir que el mejor ejemplo que se me puede llegar a ocurrir es un doujin que leí hace tiempo. Y a ver, tengo que decir que estoy plenamente consciente que esta obra es infinitamente inferior a las quintillizas, pero era admitir que se arregló su final, ya que en primera instancia sí se toma la molestia de que Futaro rechace a cada una de las quintillizas, haciendo que gracias a esto cierre de mejor manera el arco que cada una tuvo con el protagonista, y claramente esto queda mejor que simplemente dejarlas plantadas. Segundo y más importante, aquí sí tiene sentido que Futaro haya terminado con Nino, ya que luego que se revelara que Futaro siente algo por ella, se nos da un flashback donde se nos dice de manera indirecta de que él siente algo por Nino, pues a diferencia de sus otras hermanas, con ella sí se toma la molestia de escribirla muy a detalle, haciendo que gracias a esto en este douji sí se sienta natural que Futaro siente algo por Nino. Ahora bien, el problema con este final es que solo hubiese funcionado con Nino Miko, pues como lo comenté hace unos minutos atrás, solo con ella Futaro no le molestaría tanto la idea de salir con una de ellas, cosa contraria con las otras tres que no he nombrado, ya que no se había desarrollado bien la cercanía amorosa que pudo haber tenido con el protagonista, con Itsuki puede que se haga la excepción al tener una buena química con Futaro, pero con Ichika y Yutsuba no hubiera quedado bien. Ahora bien, la segunda opción y que yo pienso que hubiese funcionado mejor, es que hubiesen hecho un arco extra, y hacer el que tenemos de final como una de transición, ya que de esta manera puedes desarrollar mejor la cercanía amorosa entre Futaro y las cinco quintillizas, ya que dejar el verdadero final como una de transición, ahí podrías desarrollar todos los sentimientos amorosos de las quintillizas hacia el protagonista. Además, aparte de todo lo que acabo de comentar, también podrías dar indicios de que Futaro se siente atraída por las cinco, haciendo que de esta manera cuando pasara ese final que yo estoy nombrando, uno tendría más las dudas de cuál de las cinco se va a terminar quedando, ya que cada una tiene las mismas oportunidades. Pero lo mejor de todo esto es que cualquiera de las cinco hubiese terminado bien, ya que gracias al hecho de que hubiesen dado indicios de que Futaro siente algo por las cinco, ahí se hubiese cumplido mejor la idea que tenía el autor en un principio. No sé lo que ustedes estén pensando, pero al menos a mi apreciación así solucionarían todos los problemas que tuvo el verdadero final de la obra, ya que como lo había comentado, cualquiera que hubiese elegido Futaro hubiese terminado mal, ya sea que hubiese elegido a Yotsuba, Nino, Miko, Ichika o Itsuki, ya que cualquiera de las cinco hubiese terminado fatal, pero al dejar el final como transición, ahí podrías desarrollar la cercanía que tenía con el protagonista, ya que sí tendrían la base de tener la incertidumbre de cuál de las cinco iba a elegir, ya que cualquiera de las quintillizas hubiesen tenido las mismas oportunidades. Y es que aparte de todo lo que acabo de comentar, también gracias a esto se pueden crear finales alternativos, ya que al tener todas las mismas oportunidades, ahí se abría esa opción, haciendo que gracias a esto mismo el autor hubiese contentado a varios fans, ya que cada bando hubiese obtenido lo que querían. Y a ver, no estoy diciendo que esto sea explícitamente necesario, pero no me van a negar el hecho de que esto le da puntos extras. Pero en fin, eso sería todo lo que tengo que decir con respecto a este video, no sé si ustedes estarán de acuerdo con mi opinión, pero a mi apreciación, este fue un pésimo final para la obra. Sobre todas las cosas, es que el autor eligió la peor opción posible, ya que como lo comenté en mi video pasado, Yotsuba era la peor opción posible. Y como ustedes mismos pudieron apreciarlo a lo largo de este video, si hubo más opciones para que este final tan malo hubiese sido arreglado.